¿Qué es el reconocimiento de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina? elija entre sus colegios y consejos el profesional destacado del año por su actividad tanto profesional como humanística y también como vecino de donde se desarrolla, o sea en el plano integral de la persona, digamos. Y bueno, estamos muy orgullosos de que este año, como todo hace 12 años, cada vez aumentan más los profesionales destacados, son 23 colegios profesionales de los cuales hoy nominamos a 22 profesionales, o sea que estamos muy orgullosos y contentos de que los pares elijan al profesional destacado en este año. ¿Te parece un reconocimiento importante a la profesión y a lo que han dedicado durante toda su vida? Creo que es lo más meritorio y esto es un homenaje, y es un homenaje inclusive emocionante porque nos enteramos de aquellos primeros profesionales que han arribado a la provincia de Misiones o nativos de aquí también, donde han pasado peripecias en el monte misionero, el agrimensor, el médico, el agrónomo, en fin, las distintas profesiones que se han desarrollado aquí en la provincia de Misiones. Por lo tanto, consideramos que merece el profesional destacado, merece que se lo nombre y que quede en la historia de los profesionales de Misiones. ¿Y cada año hay nuevos profesionales que son reconocidos por parte de la FECOPROMI, puede ser? Claro. La FECOPROMI está nucleada por 23 colegios y consejos. La FECOPROMI marca la línea a los colegios para que elijan a su profesional, y bueno, y cada uno ve en cada uno de ellos, en sus pares, digamos, si es meritorio de este reconocimiento, y la verdad que escuchando el currículum de cada uno de ellos, es sumamente meritorio y que lo hagamos público mucho mejor. Bueno, tuve una sorpresa cuando me avisaron, yo soy de Puerto Iguazú, nativo de Posadas, pero hace 35 años que viví en Puerto Iguazú, y bueno, primero te sorprende, pero después uno lo analiza y gratamente lo acepta, porque es importante un reconocimiento para, si bien vas por la vida trabajando, haciendo tus cosas, no estás esperando, pero es un mimo que a la profesión y a tu trabajo y a tu trayectoria, dentro de todo quiere decir que tal mal uno no se portó, ¿no? Sí, tuve el agrado de que me hayan llamado para hacerme un agasaje, un mimo, ¿no? A tanto tiempo de trabajo como licenciada en enfermería, que actualmente estoy haciendo la docencia, porque ya mis años pasaron de ejercicio en la sala, ¿no? Pero ahora hago la parte de docencia en el Hospital San Miguel Iguazú. ¿Cuántos años tenés en la profesión, Nidia? 47 años en la profesión, pero todavía sigo en pie porque tengo que dar mucho de mí y el testimonio de vida que me dio tanto en la enfermería, por lo tanto estoy infinitamente agradecida por este reconocimiento. Gracias.